Ella es la princesa de la casa y el día viernes 17 de este mes salió a las 3 de la madrugada en compañía de un sujeto. Una madre muy angustiada busca a su hija de 15 años que desapareció el pasado 17 de noviembre en la ciudad del Alto. Según las imágenes que se pudo recabar por las cámaras de seguridad del lugar, se puede observar como es que una persona se acerca a la menor y empieza a hablar con ella. Después de unos minutos se ve como es que la adolescente se va con esta misma persona. Me rodea a mi casa, a mi puerta, silba, hace ruidos para que mi hija salga. Un ex maestro de unidad educativa y este era profesor de religión. El cerquillo tiene, ella cerquillo y cabello corto. Alguien que la haya visto en estos momentos quizás está caminando Caterina en la calle, quizás está en alguna tienda. A las personas que la hayan visto y la reconozcan, por favor avisen de inmediato a las autoridades, a cualquier policía que se encuentre cerca. Según la madre, la adolescente fue raptada supuestamente por su ex profesor de religión. Se trataría de un hombre de 35 años que a lo que cuenta la mamá, en reiteradas ocasiones presuntamente la acosaba a su hija, quien ahora se encuentra desaparecida. Hijita, si me estás escuchando, donde quiera que te encuentres, nena, vuelve a casa pronto, pide ayuda a las personas, te van a ayudar, quien quiera que esté a tu lado. La madre cuenta que llevó a tanto el supuesto acoso que tuvo que cambiar de colegio a su hija. Sin embargo, dice que el profesor continuó presuntamente acosando a la menor. Ante esto, la mamá lo denunció por acoso sexual. Se envaló a la orejita y denúncialo. Princesa, te queremos, te extrañamos, no sé si estarás comiendo. Según la grabación que hizo la mamá de Caterina en medio de una llamada que tuvieron ambas, la menor le dice que está bien. Asimismo, indica que se dirigía a Cota Cota, pero que actualmente se encontraría en Villadela en ese instante. Sí, princesa, estoy mal, tu gato ya no está comiendo. ¿Quién no está comiendo? No, no, el dios está enfermando. Entonces, dice, princesa, dime, ¿a dónde vas a ir, hija? Solo quiero saber y sabes que yo te... Ya, 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 voy a ir a Cota Cota y mis amigos me han indicado, me encuentro con mi amiga más, la peña, y de eso me han indicado, o si no, tal, si me han dicho que me pida para ir a Cota Cota. La madre le pide que vuelva a la casa prometiendo perdonarle todo. La respuesta de Caterina ante esto fue que encontró un trabajo en que le pagarían 200 bolivianos y que volverá a su casa, aunque no sea pronto. Nena, yo te perdono, hija, te perdono todo, nena, déjame abrazarte, déjame abrazarte. Ya, mami, no llores, estoy bien, estoy bien, ¿sabes? He encontrado un trabajo y me van a pagar al menos 200. Ah, sí, eso no es trabajo, es explotación laboral, nena. Recordemos que según información policial, este hombre contaba con una sentencia por violación, por lo que también lo busca la policía. Estamos con la mamá de Caterina, queremos hablar con ella un poquito más, ver cómo era la relación que la mamá tenía con la pequeña, tiene 15 años. Chiquita. Y esperemos, esperemos que en este momento, Caterina, nos estés viendo. Porque es importante que también escuches un poquito más a tu mamá. A veces a las mamás nos ganan las lágrimas para poder hablar. Pero aquí estamos, Leonel que es papá, yo soy papá, ellos son hijos, y también vamos a poder hablar desde nuestra visión. Totalmente de acuerdo contigo, Miriam. Y yo quiero pedirle a la producción que se frise la imagen de Caterina. Gracias. Porque es muy importante también, porque ella puede estar coercionada, qué sé yo, o le pueden haber hecho un lavado de mente, lo que sea, que usted nos pueda ayudar. Ella es Caterina. No aparece. La preocupación es ya tremenda la que tiene la familia. Por favor, les pedimos. Si usted sabe, la vio, que fue a comprar a la tienda o lo que sea, ayúdenos. Ella es Caterina. Tiene 15, 15 añitos, Miriam. Exactamente. En Sanito, Miriam. Y no solamente a ella, sino a esta reflexión, sino también a la persona con la que se sospecha que está. Así es. Se habla de un hombre mayor, y recordemos que hoy, por ejemplo, ha habido un operativo en Oruro. El mismo caso, una jovencita de 15 años, que se fue con un hombre de 34 años, el hombre ya está prendido y está acusado de estupro. Sí. Así que hoy no sabemos qué es lo que podría pasar. Estamos con la mamá, la señora Zulema Mónica Gutiérrez Vázquez, para que nos dé mayores datos. Señora Zulema, por favor, usted es la que ha tenido la última comunicación con su hija. ¿Qué ha pasado después? ¿Ha intentado llamarla nuevamente? ¿Qué sabe? ¿Qué le ha hecho la policía? Bienvenida. Buenas noches, señoritas, señores reporteros, periodistas y público televidente. Muy buenas noches. Hoy acudo a su prestigioso programa para solicitar ayuda, por favor, para encontrar a mi hija, Caterina Astrid Torres Gutiérrez. Ella tiene 15 años, está en tercero de secundaria. Está en tercero de secundaria y yo pido que a las personas que la vean, por favor, si la reconocen, que me avisen. Ella ha desaparecido el 17 de noviembre, un viernes a las 3 de la mañana. Y como hemos visto nosotros en los videos de las cámaras de seguridad de alrededores de mi casa, nosotros hemos identificado como papás a la persona que se ha llevado a mi hija. Y es, era su profesor de religión. ¿De otro colegio? De otro colegio. ¿De otro colegio? De otro colegio. Ya lo han denunciado, ustedes tienen antecedentes con esta persona. Bueno, así es. Yo lo he denunciado. Yo le he denunciado por acoso sexual a este profesor. Porque valiéndose de su... De su... Su condición de profesor. De su condición de maestro, de profesor, se ha acercado a mi hija en el colegio, haciéndose su amigo. ¿Hay algún testigo que haya visto que quizás se llevó a su hija? Lo digo porque es bien sencillo. A veces la vida uno se la complica. Si este señor dice ser inocente o no tiene nada que ver, que se presente, declare y coadyuve con mi investigación. Así es. Hay testigos. Hay testigos. Hay testigos de que sí han visto a este hombre merodear mi casa, venir a mi casa. Y al ver las cámaras, él ha reconocido que él ha venido y ha salido junto con mi hija. Se la ha llevado. El día que usted, el día que Caterin se fue, porque se fue de madrugada, ¿verdad? Sí. Usted salió después, escuchó algo, escuchó la puerta. Sí. Quiero que me explique un poquito eso porque primero se ve evidentemente un hombre rondar la casa, que es el que está con el maletín. Eso se ve. Esa imagen. Esa es. Y después de eso sale su nena. Sí. Y detrás sale usted. ¿No se dio cuenta que era su hija? La que se estaba yendo. Yo me di cuenta. Por eso es que yo salí a buscarle. Salí, corrí al frente. ¿Por qué salí al frente? Porque atrás de esa pared no hay luz, no hay luminaria. Entonces yo dije, se está ocultando ahí atrás. Lo voy a pescar. Y lo primero que se me pasó por la cabeza es, lo voy a pescar. Algo más que quiero decirle, preguntarle, mamá. ¿Usted sabía que su hijita estaba enamorando con este señor? ¿Tenía alguna información? ¿Ella le había comentado en algún momento? ¿Me gusta alguien? No. El comentario que siempre me hizo mi hija es que era su amigo. Simplemente su amigo. ¿Y hace cuánto tiempo? Más antes ella decía que era su maestro. Simplemente es maestro, mamá, me manda tareas por WhatsApp. ¿Y hace cuánto tiempo llegó a ser su amigo? Hasta todo este año. ¿Todo este año? Todo este año. Ella me dijo. Yo le dije, hijita, no vas a hablar con personas extrañas. No se habla con personas mayores extrañas. Sí, mamá me dijo. Pero el César, no es extraño, es mi profesor de religión. Ella lo ha conocido así, como su profesor de religión. ¿Quién viene más o menos a esta persona? En 36 años. Pero usted intentó contratarse con él y desapareció. Así es. Ya, pero tenemos la... ¿Hay una foto de esta persona? ¿No hay una foto para mostrarla? Hay una foto. ¿Está en producción? Sí. Por favor, producción. He enviado una foto. La foto... A ver, ¿dónde está la foto del señor? Por favor, también. El maestro. Porque es posible que ella esté encerrada y el que esté saliéndose a él. Sí. Dice que no la mandaron. Si puede mandármela ahora, por favor. Lo he mandado, profesor. Bueno, una vez más, por favor. Vamos a volverle a enviar la fotografía, por favor. Porque vamos... O sea, no solamente estamos buscándola a ella. Claro. Imagino que las autoridades también lo están buscando. Lo están buscando. Bueno, ya lo denuncié yo. ¿Está denunciado? Sí. Ahora, ¿hace cuántos días su nena se ha comunicado con usted? La última llamada que tuvo que hemos escuchado hoy, ¿verdad? ¿Tenís? Sí. Era el domingo. Este domingo. O sea, ayer. ¿Ayer? ¿Ayer habló con ella? Hace una semana. Hoy día es domingo. Hoy día es lunes. Digo, hoy día es lunes. Mil disculpas. La anterior semana. Es que estoy todos los días caminando. No se preocupa. El 26 de noviembre. Sí. El anterior domingo que ha pasado. Y no supo nada más. No pudo hablar. Es una semana que se ha desaparecido. Sí. Ya es dos. 17 días ya es. Sí. 17 días. Y algo que nos ha llamado mucho la atención, Denise, es, bueno, el hecho de que ella le dice a la mamá, no voy a volver todavía. Y dos, ya conseguí trabajo. Me van a pagar 200 bolivianos. Es decir, que hay alguien, alguna persona que ya le está dando trabajo. 200 bolivianos hablas automáticamente de posible explotación laboral. Y por eso también se hace el llamado a esta persona que tal vez le ha ofrecido, le ha dado este trabajo. Si está atenta, si está viendo también televisión, si está viendo el programa en este momento, usted también podría ayudarnos. Puede denunciar, puede dar información, qué es lo que está pidiendo, ¿no es cierto?, la familia. La mamá que está desesperada, que está clamando en este momento que su hija retorne a su hogar, porque está muy preocupada. Son varios días que ella está desaparecida y no sabemos en qué condiciones se encuentra. Bueno, mientras mandamos la fotografía, ¿cuál es el nombre de este señor? El nombre del profesor. Este, su nombre es César Raúl Poma Ayala, de 36 años de edad, sí. César Raúl Poma Ayala. Ayala. Sencillo, porque el silencio otorga. Es muy importante que si usted, pues seguramente nos está viendo en este momento, va a recibir la información. Si usted cree que es inocente, preséntese y cuadiuve con la investigación. Caso contrario, caso contrario, sería el primer, la primera persona sospechosa por el video. Ahí está. Esa es la fotografía. Sí. Ese es el hombre que se llevó a su casa. Sí. Él es. Nunca él se ha acercado a su casa para presentarse. Porque a veces uno tiene que hacer las cosas de forma correcta. Así es. Ahí verán los papás y le dicen, sí, usted puede acercarse o usted no entra a mi casa, pero él no lo ha hecho. Es decir que es un delito. Claro, pero es que yo digo una cosa. Y seguramente esta persona lo sabe. Claro, lo debe saber, pero por lo menos tener la decencia de dar la cara y hablar con los papás. Sí. No hacer lo que hizo y llevarse de esa forma a la niña. Y te pido una cosa muy importante. Yo quiero ponerme la foto. Esto, que la gente entienda, la gente en las redes sociales tiene que entender esto para colaborar. Que ahora las chicas que tienen un despertar prematuro, que bla, bla, bla. Señores, no. Esto es un delito. Ayúdenos. Es posible que por más de que mostremos cien veces la foto de Cate, Cate nunca salga afuera de la casa de este señor. Pero este señor tiene que salir. Él tiene que salir. En algún momento de donde sea que esté. Para provisionarse, para trabajar o para lo que sea. Si usted nos colabora, podemos hacer que este infierno termine pronto. Ya es. Imagínense, ocho días. No son ocho días. No sabía ni qué día era hoy la señora. Pensaba que era domingo. Para que se dé una idea lo que debe estar pasando esta madre. Esos ocho días son cien días de sufrimiento. De la última comunicación. ¿Cuánto ha dormido usted, señora, en la última semana? ¿Cuánto ha dormido? Ya no he dormido. Estoy caminando con mi hija y mi esposo. Por las noches estamos yendo a las cejas. A las puertas de los alojamientos nos estamos parando. Con las referencias de mi hija. Dios mío. Estamos caminando en las terminales. Yo he viajado a la terminal de Zika Zika de emergencia a dejar el panfleto. Mi esposo ha viajado a la otra terminal. A todo el agua terminal. A las trancas, ya hemos dicho. Mis hermanos, mis tíos. Todos se han movilizado. Han corrido a las trancas con este panfleto. A colar a las trancas. A las trancas de Minasa. A las trancas. Mis familiares que tengo en Santa Cruz, en Cubiga, en Trinidad. Todos nos estamos movilizando. Señora Zulema, ¿qué es lo que le ha dicho la policía? Porque en el último audio que usted ha hablado con su hija, ella le decía que estaba por Villadela. Sí. Que estaba por otra zona, cerca de una iglesia donde iba a ser bautizada. ¿Se ha logrado realizar la investigación por allá? Acerca de ese lugar. En el momento en que mi hija ha llamado este domingo, nosotros fuimos, mi esposo, mi cuñado, mi cuñada, corrieron al lugar donde ella describe. Pero ese lugar donde ella describe, ella conoce muy bien. Y en el audio ella menciona una iglesia grande. Dice, no me acuerdo, no me acuerdo. Dice, pero sin embargo, ella conoce porque nosotros vivimos cerca de ahí. Ella sabe que es el nombre de esa iglesia. Si hubiera estado en la iglesia donde ella dice, en la plaza donde está, rapidito hubiera dicho. Rápido me hubiera dicho, estoy en tal lugar, en tal lugar, mamá. Me hubiera dicho, pero esta vez lo ha pensado. Ha dicho, no, se va a mí el nombre, no me acuerdo, me ha dicho. Le ha hecho hablar a ese hombre, me ha llamado de número privado mi hija. Y el sentido en el que me habla, me habla también, voy a ir a Cota Cota. Ella no conoce Cota Cota, nunca le he llevado, nunca le he llevado a Cota Cota, mi hija. Y si alguna vez hemos ido a pasear, ha salido con nosotros, con mi esposo. Solita no ha ido, no conoce. También ella refiere de trabajo. Habla de trabajar, de vender. Dos cosas habla. Primero habla de vender, después de hablar. No sé cómo me, no le he entendido bien ese rato. Pero yo ya me he dado cuenta que todas sus palabras han sido manipuladas. En ningún sentido ella ha hablado sabiendo, conociendo, sino han sido repetidas. Le ha hecho repetir varias veces para que se memorice. De memoria ha hablado. Y después de eso, me ha cortado. Mi hija me ha cortado. Ya no me he podido comunicar. A ver, hablemos una vez más del hombre. César, Raúl. Poma Ayala. Poma. Poma Ayala. Poma Ayala. ¿Qué pasa con la familia? No se ha comunicado nadie. Ha ido al colegio donde él trabaja. Nadie dice nada. He ido yo con mi esposo, mis primos. Hemos ido a la casa de este sujeto. En la casa de este sujeto ha salido su papá, su mamá y una señora que había sido su esposa. Y menciona a ella que había sido casado, tiene su hijo. Y esta señora refiere que su esposo no llega hace dos noches a dormir. Y coincide con la desaparición de mi hija. En ese entonces, cuando hemos ido, el 17 de noviembre, cuando ha desaparecido mi hija, y su papá nos dice que este sujeto, debido a los antecedentes que tiene, ya no es maestro. Ya no lo han vuelto a contratar. Pero no es la primera vez que ha hecho algo así. ¿A qué se refiere? Que había tenido antecedentes, señorita. ¿De acoso? De acoso y de violación. Es importante que con la policía de oficio, con la policía y las autoridades, vuelvan a la casa de esta persona con antecedentes. Con este video, y lo que ha mencionado aquí la mamá de la pequeña Caterina, es importantísimo que vayan a la casa de este sujeto. Para verificar cuánto tiempo no llega a su casa, empezar a hacer el rastrillaje. Pero es mi impresión, no se está haciendo lo suficiente y lo necesario para apoyar a la familia. Porque están todos los indicios sobre la mesa. Lo que ves es una falta de voluntad, o quizás no están poniendo seriedad a un asunto que es bien, bien complejo. Si es una menor de edad, podemos salvarle la vida. Cuestión de ganas. Mi esposo se ha movido para conseguir los videos. Nosotros nos hemos movido para arrastrar a mi hija. Y todos estos datos le hemos dado a la policía. Los videos grabados en audio se le hemos dado. Pero me ha cuestionado la doctora fiscal. Me dijo, ¿de dónde has conseguido estos audios? ¿Por qué tenía que salir esto con orden fiscal? ¿Por qué ha sacado así nomás? Yo le dije, soy mamá, señora fiscal. Estoy desesperada por encontrar a mi hija. Una cosita. Y yo necesito encontrarla. Aquí están los videos. Perdón, ¿ya intervenió la policía en el sentido de las restricciones de la salida del país y todo eso? Sí, ya me dijeron que ya han puesto. Porque yo tanto que he ido a insistir la parada en la fiscalía. Me digo, señora, ya aquí están todas las medidas de restricción. Ya hemos mandado. Haciéndole un favor. Sí, me dice, ya hemos hecho, señora. No, no, no. Tenemos que esperar. Es su labor. ¿Cómo se llama la fiscal? La señora es Neiva Choque. Es Neiva Choque, un desastre. En el alto. Es Neiva Choque. Reivindíquese, fiscal. Desastre. Estoy en el alto. Quizás estamos equivocados nosotros. Reivindíquese, por favor. Si estamos nosotros errados con su trabajo, reivindíquese. Ayude a la familia. No le están haciendo un favor. Es su deber. Es terrible. Por eso está donde está. Ayúdela, por favor. No sé cómo llegan a ser fiscales, de verdad. Qué lástima para nosotros para el país. No entendemos realmente. Se debería ayudar en este caso, pero con urgencia. Es Neiva Choque. Es Neiva Choque. Es Neiva Choque. Como Beetlejuice, la estamos convocando tres veces. Es Neiva Choque que demuestre por qué tiene el cargo que tiene. Que haga algo. Mamá, gracias por haber venido. Nos mantenemos en alerta, ¿sí? Por favor. Ayúdenme a encontrar a Cateri. Se los pido a la policía, a la gente. Ayúdenme a encontrar a Cateri. Ayúdenme a encontrar a Cateri. Ayúdenme a encontrar a Cateri.